Cierro los ojos y sueño contigo, abro los ojos y te veo claramente, abre tu boca y hasta el suelo se disloca, cierras tu boca y todo queda en silencio, abres tus manos y salen estrellas, cierras tus manos y se marchan la más bella, andas un poco y todo entra en movimiento, echas el freno y comienzas el desenfreno y los sentidos se ponen en movimiento y se desportan los sentimientos y el amor va desde nada a movimiento Y cuando hablas querida, tu mundo entero navega la deriva, navega la deriva Y cuando hablas, te veo claramente, Cierro los ojos y sueño contigo, abro los ojos y te veo claramente, abre tu boca y hasta el suelo se disloca, cierras tu boca y todo queda en silencio, abres tus manos y salen estrellas, cierras tus manos y se marchan la más bella, andas un poco y todo entra en movimiento, echas el freno y comienzas el desenfreno Y los sentidos se ponen en movimiento y se desmontan los sentimientos y el amor va desde nada a movimiento Y cuando hablas querida, tu mundo entero navega la deriva, navega la deriva Y cuando hablas querida, navega la deriva, 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 navega la der